En este mundo uno sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás En este mundo uno sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Es que, es que tú sabes que te quiero Que sin ti mi reina yo me desespero Como mi corazón se acelera Ya no sentí tu presencia Oh mi amor, éstame aquí Porque yo sin ti te juro no sería feliz Quiero que me arrastres en tus sueños de amor Ya le haces sentir tu calor En este mundo uno sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás En este mundo uno sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Son tus ojitos los que me van a alumbrar Y es porque al amarte No siento una paz Y gritarles a Dios porque te conocí Y porque aún estás conmigo Porque pude nacer muy cerca de ti Y así poder enamorarnos Porque fue junto a ti que yo descubrí Lo que significa amarnos Si así pude entender que si estás aquí Todo yo puedo lograrlo Te amo, tú sabes que te amo ya Te amo, si yo no podía estar Te amo, una y mil veces más Te amo No te amo, tú sabes que te amo ya Te amo, si yo no podía estar Te amo, una y mil veces más Te amo En este mundo uno sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Mi alma Solo de pensar que un día no estarás En este mundo uno sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Mi alma Solo por ti ¡Gracias por ver el video!